Y he gastado 100 dólares en brazers ¿Me habrá visto? ¿Me habrá visto en alguna escena el Coscu? No, no la vi nunca ¡Ay, qué bueno! No me la contes que los pibes están activos ¡Cumbia! ¡Sí, sí! ¡Clave! ¡Uepa, uepa, uepa, uepa! ¡Cúbame la buena! ¡Quier, ey! ¡Esto es en bloque! ¡Mamo! ¡Yeah! ¡Clave! Frasho al Quierenesi Frasho al Quierenesi No, amigo, no es... No, 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 no Frasho al Quierenesi Onda, Frasho como que es Interferunció Alguna con otra llamada ¿Qué dijo? Dime quién es No, amigo, no es... No, 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 no Frasho al Quierenesi Onda, Frasho como que es Interferunció ¡Interferunció! Alguna con otra llamada ¿Cómo mierda se dice, amigo? Cuando la llamada se Interferunció ¡No, revuelvanlo! ¡Gnocchi! Y tu vecino ¡La c*** de la madre! Tu vecino escucha ¡No revuelvan los ñoques! Tiene alto patriarcado No, yo me gustaría ponerme enfrente No, deben flashear vos A ver toda esa secuencia La traumadita es esta que está acá, ¿viste? Sí, sí, que siempre me espía cuando vengo con la bici Esa para mí te quiere... No Quiere que le revuelvan los ñoques ¿Quieres que me revuelvan liso con la c*** de la carne? Sí, sí, sí Revolveme toda que me está por venir ¡No, bueno, bueno! Vale, vamos a ver Pep Guardiola en el descanso El City va perdiendo 1-2 Pep se dirige al Kun Agüero Presión Arriba Quiero que metas un poquito de presión en la banda derecha Bajamos Ay, está hablando de... No se puede decir Si subimos picas, picas y picas Y picas Si no jugamos por la banda derecha Si no atacamos la banda derecha del Liverpool Tenemos pequeños fallos Lo amo, el gordo igual Es el número 1 lejos En esos 3 cuartos de cancha Ahí es cuando Nos está faltando ese último pase Es pequeñito Hay que verlo Es un espacio que está dejando a Van Dijk Pequeñito, muy pequeñito Lo amo Por el costado La pelota afuera Se irá Lateral Para los Navajas Actualizamos Perdón, Facu Pero la... Hice un wall Y te lo dediqué El primero Fue alto partido El próximo partido se fue a la cara Si querés ir, vamos Bueno, listo Aquí ni en la matutina, eh Hoy a la mañana salió el número 54 La desgracia Y el 75 Anda, la concha de su madre Gané, boludo Gané, boludo ¿Cuánto le pusiste? No, me equivoqué, eh La matutina en la provincia de Buenos Aires Ah, perfecto Tenía el 38 38 ¿Vos que dijiste 38? No me acuerdo De tu madre Fram, me hiciste ilusionar ¿Qué lástima es? ¡No! ¡Hola, MKN! Y año Joder ¿Qué lástima? Ese es el cuadro hermano Estaba muy grande Pregunto normal Dale, Neryx ¿Te gusta alguna chica Ocan muy interesada en Arlion? Sí Ok Mi cara no es de cumballito Mirá mi cara No ¿No? ¿Tú estás muy interesada en Arlion? Sí ¿Ok? ¡Esto es para el que es sin poder! ¡Mira! ¡Mira todo! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡No te tiramos aquí! ¡¿Por qué está malo que es que?! Estaba el chino entrando y yo... ¡Qué grande Rupu! Se arma una mesa, se sienta conmigo y me dice yo le quería escribir una foto al chino y me la terminó pidiendo los amigos ¡No! Es un flau, es un flau porque a mí me pasó a mí me pasó yo... como es... yo soy muy fan de Messi y fui a España un día, me lo crucé a Messi y le sacamos una foto y me dice ¡No! Fiera, vos sos que salés en Fakrux me dice ¡Sí! Me dice ¿Me podés sacar una foto con vos? me dice Le digo Le digo le digo le digo le digo le digo Clavel Fiera si del Messi ¿A quién te cabís? Le digo ¡Hey! Reviejo Clavel Fakrux La humildad del lío boludo Gracias Fiera por contar esas cosas boludo y esto no dejábamos cual valoran boludo que pasó eso es la hermana de marquitos no no es como que no está tenés 40 años marquitos está de vuelta la piba está nueva tiene 18 tata marquitos que yo te voy a cagar a trompadas tata tenés 88 años tata no la puedes ni sacar a comer boludo que quiere volver temprano está quiere joder hasta las 4 de la mañana tata no el ingeniero te salvó el timbre pero te voy a decir una cosa me gusta mucho para carrera vos sos un polvo de hueso porque haces crecer mi madera en realidad mi árbol dice porque no sé crecer mi árbol picado no sé yo no lo aplicaría pero bueno o sea gustos colores mil y vos qué opinas siendo una mujer me llega a mandar eso y talo el árbol lo talo duro entonces se lo mando no lo talo con un hacha no con la boca ahora todo esto que es lo que te gusta y me gusta tu forma de hablar mi fuana me respondiste esa historia me dijiste que era una flaca muy linda e inteligente bien es como que es un recurso muy utilizado es el de la flaca linda e inteligente no soy la primera con la que se los hace sí 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 pero digo hay mucha gente que no sólo que estás de lo que con el amor entonces agarró una vieja y le dijo ya tengo una aditación Este era Facrux, que nos metió un refiltro, no puede ser que todos tengamos unas rojeras, no estábamos así. No, era como se veía, tenía que compartir con un mamado. ¿Y el mamado dónde está? Viste las camas marineras? En la parte de arriba. Y bueno, si no lo podés pasar, dice la parte de abajo, el mamado. Y bueno, lo pasamos en la parte de abajo, el mamado. No hay ningún problema. 50 dólares. Listo. Se portó la parejita ahí, 50 dólares, pasaron el mamado abajo y subieron la parejita arriba. Pero dice, hay unas condiciones. Cuando te guste, tenés que decir jamón. Cuando te duela, tenés que decir queso. Entonces estaban ahí arriba. Ay, jamón, queso, ay, jamón, queso. Toda la noche, viste, y en un momento se levantó el mamado y dice, che, lo que está haciendo el sándwich ahí arriba, dice, fijate, se le cayó en la mayonesa. Era un montón. Era el papá de en agua, boludo. Clave, el papá de en agua, amigo. Rev. chau, agon, queso. Chau! Estiéndole con. Retire de bleedas deация. . ? ? ? ? ? ¡Suscríbete al canal!